que la paz del señor sea con ustedes oración especial para dar gracias por todas las bendiciones que tenemos en nuestra vida antes de iniciar señor te pedimos por favor que escuches nuestro agradecimiento ya que ha sido bueno con nosotros al permitirnos tener vida casa sustento salud a nuestras familias a nuestros seres queridos el trabajo el alimento y en los momentos de crisis señor has estado con nosotros para acompañarnos no nos has dejado caer ni derrumbarnos te pido señor por favor me sigas bendiciendo a mí y a las personas que hacen esta oración conmigo ya que padre estaremos siempre agradecidos contigo iniciamos en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor todopoderoso y eterno hoy me presento ante ti con un corazón lleno de gratitud gracias por las bendiciones que me has dado por la vida la familia los amigos y por cada día que puedo vivir bajo tu amor y misericordia te doy gracias por las alegrías que llenan mi vida y también por las pruebas que me fortalecen y me acercan más a ti todo lo que tengo y soy es un regalo de tu infinita bondad gracias por tu hijo amado jesús que vino al mundo a salvarnos y por el espíritu santo que me guía y consuela en cada momento te alabo y te bendigo por tu amor sin medida por estar conmigo en cada paso y por escuchar mis oraciones ayúdame a corresponder a tu amor siendo fiel generoso y agradecido en mi vida diaria amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y a la hora de nuestra muerte amén gracias por quedarte hasta esta parte de la oración si te ha gustado el vídeo ayudarías mucho dejando tu like suscribiéndote y activando la campana de notificaciones puedes dejar en los comentarios tu nombre o el nombre de la persona por la que quieres que pidamos para que aparezca al principio de la oración recuerda que si compartes estos vídeos estas oraciones llegan a más personas que podemos ayudar que nuestro señor jesucristo siempre cuide tus pasos